Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Durante la Semana Santa, la liturgia nos presenta los cuatro poemas del Servidor de Yahvé. Del libro de Isaías, en este primer poema, vemos de qué manera el Servidor realizará la obra que Yahvé le encomienda. Movido por el Espíritu, implantando la justicia y el derecho, y realizando la liberación de los oprimidos. Esta obra no está destinada solamente al pueblo de Israel, sino que el Servidor es la luz de todas las naciones. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta Semana Santa. Hoy, Lunes Santo. El tema principal hoy, de nuestra Semana, es de la unción en Betania, así le llamamos. Es la generosidad que hoy en Cuavoas se da, se entrega, justamente por el servicio, por nuestros hermanos. Es la donación total también, así como María lo hace con este frasco de perfume, también nosotros, nuestra propia vida que se entrega a los hermanos. Queridos amigos, al inicio de nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso Concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad Ser confortados por la pasión de tu único Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Este es mi servidor a quien yo sostengo Mi elegido, en quien se complace mi alma Yo he puesto mi espíritu sobre él Para que lleve el derecho a las naciones Él no gritará No levantará la voz Ni la hará resonar por las calles No romperá la caña quebrada Ni apagará la mecha que arde débilmente Expondrá el derecho con fidelidad No desfallecerá Ni desalentará hasta implantar el derecho en la tierra Y las costas lejanas esperarán su ley Así habla Dios El Señor El que creó el cielo y lo desplegó El que extendió la tierra y lo que ella produce El que da el aliento al pueblo Que la habita y el espíritu a los que caminan por ella Yo, el Señor Te llamé en la justicia Te sostuve de la mano Te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo La luz de las naciones Para abrir los ojos de los ciegos Para hacer salir de la prisión a los cautivos Y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando se alzaron contra mí Los malvados para devorar mi carne Fueron ellos Mis adversarios y enemigos Los que tropezaron y cayeron El Señor es mi luz y mi salvación Aunque acampe contra mí Un ejército Mi corazón no temerá Aunque detalle una guerra contra mí No perderé la confianza El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Espera en el Señor y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro Al que había resucitado Allí prepararon una cena Marta servía y Lázaro era uno de los comensales María tomando una libra de perfume de nardo puro De mucho precio Ungió con él los pies de Jesús Y lo secó con sus cabellos La casa se impregnó con la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dijo ¿Por qué no se vendió este perfume En trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Dijo esto No porque se interesaba por los pobres Sino porque era ladrón Y como estaba encargado de la bolsa común Robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió Déjala Ella tenía reservado este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres los tienen siempre con ustedes Pero a mí no me tendrán siempre Entre tanto Una gran multitud de judíos Se enteró de que Jesús estaba allí Y fueron No solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado Entonces los sumos sacerdotes Resolvieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos se apartaban de ellos Y creían en Jesús A causa de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Como encontramos en este lunes santo A este lunes santo nosotros le llamamos El lunes de la unción El lunes de la unción Y aquí nosotros encontramos la figura de María María que unge los pies del Señor Y en juga dice Los pies del Señor Con sus cabellos Pero aquí hay un elemento importante La unción Es entender Quién es el centro de la vida El rey que era ungido Quién es el que lleva adelante La historia Aquí entonces Marta Agradeciendo ciertamente Después de la resurrección de su hermano Al Señor Viene y unge los pies del Señor Es una manera de agradecer Es una manera de entender Todo lo que Dios ha realizado En la vida de su propia familia Pero atención Con este agradecimiento Y con esta acción de María Que unge a Jesús Y que nos está diciendo Aquí está Dios presente El rey Vienen ya aquellos que van A criticar de cierta manera Y es nada más y nada menos Que Judas ¿Verdad? Porque Judas aquí Interviene y dice enseguida ¿Por qué no se vendió ese perfume De nardo puro? Por lo menos 300 denarios Está plata y nada Pero después te acota también El mismo evangelista Y te dice Pero Judas no lo estaba diciendo Porque amaba O porque repartiría Entre los pobres Lo que significa Esta generosidad De parte de esta mujer Sino que dice Porque metía la mano en la lata Metía la mano en la lata Cuando sube un partido político Le hacemos imposible la vida Al otro que tal vez Quiere comenzar Y hacer bien las cosas Vos ves eso mío Y con la ña de WTM En nuestros pueblos En los pueblitos O aquí en nuestro Paraguay Verdad se siente mucho eso También en nuestras grandes ciudades Uno que se confronta contra el otro Porque no quiere que se demuestre Que todo lo que hicieron los otros Que se perpetuaron por mucho tiempo En el poder No hicieron nada O mejor dicho Hicieron mucho Nos llevaron A la pobreza y la corrupción A llevar A uno Vete y lo ya Ponasea A llevar algo Entonces evidentemente Es Judas Enseguida que dice Por favor Es Judas Es decir Que habemos Muchos Judas Entonces en nuestra sociedad Esta es una actitud nuestra Es una maldad Es una envidia O es una inconsciencia Realmente A causa del pecado ¿Verdad? Que continuamos en lo mismo De una o de otra manera Pero justamente entonces Queridos hermanos La unción Aquí el significado Del lunes santo Es de la generosidad La generosidad Lo que hace esta mujer Derramando Este perfume es carísimo Ella entonces Ni mira Ni mira El valor Lo que le interesa Es ser agradecida Con Dios Todo lo que ha obrado En su familia En su vida Entonces capaz De derramar De quebrar Ese nardo Ese perfume Derramar Sobre los pies de Jesús Y gastarlo Con generosidad No mañana Y pepe Puduba Vale Pea Yema Sin embargo Judas Que es egoísta Y que está mirando Su propio interés Sepea Y potas Sepea Uce Sepea Amo Cañita Entonces queridos hermanos Hoy ya en esta semana santa El Señor nos está invitando A la generosidad Pero no termina Simplemente en este gesto Porque este es un gesto Es un símbolo Para hablarnos Y decirnos Que la semana santa Con la muerte de Jesús Su pasión Y su entrega total Nos habla de la generosidad De Dios Para con nosotros Y por lo tanto Nosotros que tenemos que Imitar Esta generosidad Que el Señor Nos dio Su propia generosidad Que ahora nosotros Como alter Christi Tenemos que también Imitar A Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Señor 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 danos Tu perdón Por todos los que buscan Al Señor Para que esta semana santa Sea una gran oportunidad De encontrarlo Oremos al Señor Señor Danos Tu perdón Por los pobres Enfermos Y sin techos Para que haya mayor sensibilidad Hacia los marginados De nuestra sociedad Oremos al Señor Señor Danos Tu perdón Por nuestros difuntos Para el que el Señor Les dé plena salvación Oremos al Señor Señor Danos Tu perdón Y Dios Que es un papá Tan bondadoso Escuche Todas estas oraciones Que lo hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora piedad Por el reino De la caridad Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Mira con bondad Señor Los sagrados misterios Que celebramos Y lo que tu amor Providente Instituyó Para destruir Nuestro pecado Produzca en nosotros Frutos de vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque Se acercan ya Los días santos De la pasión salvadora Y la gloriosa resurrección De Jesucristo Nuestro Señor En los que celebramos Su triunfo Sobre la soberanía Del demonio Y recordamos El misterio De nuestra redención Por eso Los ángeles Te cantan Con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Hosanna en el cielo Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De cada uno De nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días En nuestro país En nuestras familias En nuestro mundo Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda corrupción Mientras seguimos esperando La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salud El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar Señor Oración final Visita a tu pueblo Padre Y protege a quienes has santificado Por estos sagrados misterios Para que conserven los auxilios De la salvación eterna Que han recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a dirigirnos a nuestra Madre La Virgencita Que nos acompañe siempre En nuestra familia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre Madre ven, madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Madre de Jesús Con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.